Las cadenas se romperán, los cojos caminarán, los ciegos verán la luz y el poder de Dios impactará tu vida. En la noche que une el cielo con la tierra. Noche Blanca El impacto en el ciego y el ciego vivo Sábado 7 de octubre, 7 de la noche. Vístete de blanco y ven para que seas impactado con toda tu familia por el poder de su amor. En el centro Juan Pablo II, Clifton, New Jersey Es el todopoderoso, Jesús incomparable Con la participación de Gael Misilina Se siente como el cielo, si tú cantas sobre mí Unión divina Disípulo de Cristo seré, Él es mi rayito de luz El padre Yacid Salas Él quiere que yo me enamore más de Él, Él quiere que yo me acerque más a Él, es Jesús. Pieter Nilá Y DJ Gambi Porque todos necesitamos una noche que nos una con el cielo Noche Blanca Sigue Ahora te toca a ti Te toca a ti En�만 Tríst UpII Lo Te toca a ti Lo